bueno familia iniciamos con un nuevo vídeo por acá en un lugar pues que ya muchos conocen ya creo que se les va a hacer familiar obviamente como que no va ahí está en la casa de sandra sandra molina y por aquí nos encontramos con los muchachos los jóvenes, los jovencitos, los patojos, los niños dice brano todavía estás tiene mente de niño parece pero no bonito el muñeco mire por aquel lado está mamá santo vamos a ver mamá santo por ahí está regando sus plantitas vamos a aprovechar acá saludar a mamá santo miren con su enorme árbol de papaya regando el jardín me acuerdo cuando estábamos reglando el jardín va cuando comenzamos si mira esta que compré que ya vea me está floreando el jardín del edén bien bien diferente porque cuando yo la compré la flor era bien comenzó a echarla como que si fuera injerta y esta es una campana morada pero mira para alguien que preguntaba ayer quien es tu mamá ahí está mi mamá ahí está mi mamá mamá santo la conocida mamá santo ya conocida por muchos muchas personas mira esa esa yo la compré también mira ajá era como coloradita y se puso amarillo bueno ahora pues mamá vamos a seguir allá entonces continuamos por acá ahí con el chumpe youtuber también que ahí está el chumpe de la familia martínez paula toquelo que le tiene miedo yo le tengo miedo a eso a los perros pero a los perros no a mi igual me han revolcado andale vamos pasemos entonces este hoy nos venimos por acá de parte de la abuela mary nos venimos a hacer una encomienda como es encomienda o encomienda 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 de hablar si igual a mi también porque igual hay veces que decimos las palabras que no son correctas a todos nos pasa porque a mi así me pasa también si y hay veces que decimos y nos dicen ahí pues nos corrigen nos dicen así nos corrigen nos dejan un comentario pero está bueno que nos corrigen si si me dije la otra vez que iba a conseguir un cuaderno y voy a ir apuntando todo lo que me corrijeran pero ya no lo conseguí para poner eso no se dice eso es lo correcto y ya lo va a comprar y ya lo va a comprar a la paola anda buscando si anda buscando a la paola vos ah a mi me da algo de miedo mira como está bien pelón de vieja mira ya está viejo el babosa ya está viejo todo pelón se le caeran las plumas del pecho ajá y la sandra ahí miren haciéndole preparándose es que miras que mi pelo se me puso bien como se dice andrea y eso y eso pero no porque no me baño si me baño pero me estoy echando jabón de coche ¿ya te has echado jabón de coche? no es un jabón que es como de ceniza miren papuyulo o como es andrea y aquí está el desayuno de sandrita mira bien nutritivo platanito y café con leche mi mamá mi mamá me hizo los platanos mi mamá estaba cocinando con andrea creo que andrea no solo mi mamá mi mamá pero es que el pelo se me puso así como algo raro por el jabón que me estoy echando porque ese jabón me estoy echando para la casa tenía bastante casa es que ese se quita toda la casa es que ese se quita toda la casa por eso todo se seca queda bien seco seco y después se hace se hace como un nudo mi mamá como lo cargaba mi mamá estaba echando todo así como nudo si yo quiero conseguir para la caída del pelo porque muchos me caen ese es ese es ese es para que no se te caiga el pelo para quitarse la caspa y si te echas en la cara te quita las manchas y ya está si alguien me dice yo no le he gustado antes si yo quisiera uno para que me cambiara la cara ay yo eso ya no hay solución no papá ese es imposible si eso ya es imposible pero bien te echaste ahí en la cara se pone mal lista la mancha si la mancha y igual las espinillas que voy a tener que hacer o yo a las tres nos miramos como espinillas yo amanecí como un manquito yo amanecí con varias y la sangre igual eso estaba ahorita me las estaba estripando y la madre y la madre y la madre dicen que es el estrés que paola la paola sabe por qué yo no sé por qué nomás Knowledge Eh nomás un machismo unwj μια tomas como si mi 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 do esto ¿Qué es la puchilla? No, ni la cuenta. ¿Qué es la puchilla? No, 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 no. Ah, bueno, este. ¿Quién me contó el saludo? Ah, ¿qué es la puchilla? No, también me contó la puchilla que era cuando venía la menstruación. No, es que aquí decimos la. No, pero usted no dijo bien paola. ¿La paola dije? ¿Cómo dije? ¡Ay, tú tú! Ya se le quedó. La tú. Ah, esto dice la tutis. Ah, la tutis. La tutis. ¡Ay, tú tú! Pues sí, este. Sí, también por eso. Lo que fue es la sala cuando ya… Y como aquí creo que casi a todos, casi la misma semana, ¿ah? Sí. Ajá. Casi la misma. La misma semana, a todos. Ya se puede. se pueden solo habrá algo que no le sale cara de muñecote tiene de Ken bendito y bendita a los que no le salen espinillas a mi cuñado le decían barro rojo en la cara casi toda la era de barro ajá que tiene que le sale así ya una enfermedad si a mi no me gusta que me la y ahí están los puntos negros que es espinillas, ¿cómo sabes? espinillas viejas ajá y yo hace malas tarde a Sandra ahí nomás le sale una Andrea y en vez de la tarde le dan curiosidad de verme las mías y yo cuando le he revelado así, le digo yo no, a mi no me gusta, porque no te lo duele a mi no me gusta a mi no me gusta a mi no me gusta bueno, entonces después de esta plática de espinilluda vamos a a pasar, ¿verdad? ahí siempre tratando la manera de alegrarles el día y de a tocar temas, ¿verdad? para que usted pueda comentar ahí y pueda opinar con respecto o que nos digan que es bueno, ¿verdad? ¿verdad? para la gente ¿verdad? 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 sí, pues entonces, bueno, vamos a a entregarle a Sandra la ayuda de parte de la abuela Maris ahí, gracias abuelita por siempre, ¿verdad? estar ahí con ese cariño hacia los canales, ¿verdad? tanto el de Guanapim como el de Sandra Molina y, este, vamos a entregarle la ayuda ¿cuánto es lo que mandó la abuela Maris? mil quinientos cincuenta y siete quexales mil quinientos cincuenta y siete quexales ya que como bien han visto, ¿verdad? el proyecto de la casa de Don Lemus ha quedado estancado entonces, por ese propósito entonces, por ese propósito es que se hizo el video también en la casa de Don Lemus, ¿verdad? para que nos pudieran apoyar y unirnos aquí con el canal de Sandra entonces, gracias a la abuela Maris, ¿verdad? por ver los videos y poder atender al llamado esperamos que más personas puedan seguir uniéndose a este proyecto entonces, en esta ocasión abuelita Maris mandó contemos entonces ahí cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1510, 1520, 1530, 1540, 1550, 555, 56, 57. Ahí está, cabalito, ¿verdad? Tal y como ella lo mandó para la casita de Don Lemus y su familia. Entonces, Sandra, ¿qué nos puede decir en esta ocasión? Bueno, yo le doy las gracias a ella, la abuelita Mari, que Dios le doy eso, multiplique. Esa es una gran ayuda para la familia de Don Lemus. ¿Este para qué? ¿Este dijo ya para qué? ¿Es para el terreno o para la casa? Es para la casa, para la casa, para que lo inviertas. Para, por ejemplo, el proyecto, ¿verdad? Es que como a veces uno se confunde, ¿verdad? Y explica lo de las cuotas también, porque parece que había dicho vos que... Es que fíjate de que yo me había equivocado, según yo, que había dos meses de atraso, pero no. Sí valdía y yo estuve viendo los recibos, pero en un recibo estaba lo de los dos meses. Entonces, yo lo conté solo por uno. Entonces, en un recibo no estaba pagado lo de 500, sino de 1.000, de un solo. Entonces, yo no me fijé en eso. Y sí, está valdía, pero igual, si pueden apoyar, pues entre más pronto, mejor. Entre más pronto se termine de pagar, ¿verdad? Por ejemplo, este terreno salió en 15.000 quetzales. 15.000. Lo normal del terreno vale 25.000. Lo normal, aquí lo dan a 25 cada lote. Y por apoyarnos, nos lo dejaron en 15.000. Donde ya se dio 5.500. Quiere decir que quedan 9.500, ¿verdad? ¿Sería así? Por ejemplo, vale 15.000 y se dieron 5.500. Quedan 9.500. Entonces, mientras más pronto, ¿verdad? Se pueda cancelar el terreno, mucho que mejor. Porque si me estaban diciendo de que si se atrasan, nos van a cobrar 100, que quizá les demora. Entonces, si más personas se unen, ¿verdad? Para poder cancelar el terreno lo más pronto posible, sería mejor. Porque el terreno queda cancelado y ya viene quedando lo que son 9.500. ¿Eso es todo lo que debes ahorita el terreno? Eso es todo. Ajá, entonces, yo sé que más personas se van a unir y primero Dios, ¿verdad? Se va a ir bajando lo que es la cuota. Y mientras más rápido se cancela, pues mejor porque ya ellos ya están, como ellos están así como, ay, quizá a ver si me lo van a dar, quizá no me lo van a dar. Que están como que desconfiados porque no se ha cancelado el terreno y tienen razón de desconfiar. Porque me dicen, yo me voy a ir y en eso ya no vamos a poder pagar, me van a sacar de ahí, me dicen. Y es cierto, pero si se unen personas y se cancelan el terreno, ellos ya van a estar más seguros, más confiados. Y yo me digo que en que sea con la lámina ellos se pasan. Entonces, yo les agradezco a todas las personas que han apoyado. Vamos a invertir en la casa también, que pues les habrá llamado, ¿verdad? Si pueden apoyarnos con la casa para terminarla. En que sea terminarla, ¿verdad? Como les digo, ponerle el techo. Y lo que es la tierra, porque sí está bastante, le falta tierra. Y a ellos en que sea, me dijeron que puerta y ventanas de lámina, pueden clavar unas láminas para después, pues poco a poco. Y sí, sí se pueden unir también, ¿verdad? Para poder cancelar el terreno, pues ya solo faltan ese dinero. Yo sé que mientras más se unan, va a ir bajando la cuota y sí, se va a cancelar, primero Dios. Igual yo sé, ¿verdad? Que ha costado un poquito en el proyecto, pero sí, primero Dios va a ser finalizado. Ese proyecto va a estar entregado. Y muchas gracias ahí a la abuelita Mari, ¿verdad? Que Dios le bendiga y se lo va a multiplicar. Ahí vamos a estar haciendo un video, ¿verdad? Y mostrando la factura que se compró de este dinero. Para que ella vea, ¿verdad? De que todo está siendo ahí grabado. Y ella vea y se sienta feliz al ver que se compró con este dinero. Sí, muchas gracias a todos. Y a ustedes también. Bueno. Sí. Entonces ahí, pues, ahí está ya claro. Para los que tenían dudas, ya Sandra dejó todo clarito. Bueno, llegamos al final de este video. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.